Por ti me acostumbré a no estar solo Y como no agradecerte Si yo era un caso perdido Siempre le aposté a la suerte Y me acostumbré a perder Poco a poco me cambió el destino Aunque no me lo esperaba Que cruzó nuestros caminos Para mí un golpe de suerte Francamente a ti no sé Música Pero todo siempre tiene un precio Y ya me tocó la cuenta Aunque digas que me quieres Otro día dices no Otro día dices no Cambiaron de color Cambiaron de color Las hojas de nuevo en este otoño Música No me calienta ni el sol Y yo Y yo huyendo de aquí Música Cambiaron de color Cambiaron de color Y yo Y yo me siento solo Música Tú siempre serás mi sol Y yo Y yo huyendo de ti Música Y yo huyendo de ti Música 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 Cambiaron de color Las hojas de nuevo en este otoño Música No me calienta ni el sol Y yo Y yo huyendo de aquí Música Cambiaron de color Y yo Y yo me siento solo Música Tú siempre serás mi sol Y yo Y yo huyendo de ti Música Música Y yo huyendo de ti Música 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 Música